¡Muy buenas a todos chicos! Soy DemangeKiller y este vídeo es el de cada viernes o prácticamente cada viernes para avisaros que hoy a las 7 de la tarde hora española vamos a estar en este canal en GAMGN en español haciendo un directillo de combates y por supuesto como siempre voy a aprovechar para agregar algunas personas. No voy a agregar a todas las personas que me pongáis el FC pero si a las 10, 15, 20 primeras personas como mucho ¿vale? Si queréis ir al vídeo que también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo venís aquí y le damos a emisiones en directo y ya estaría ¿vale? Estaría aquí ya perfectamente planeado el directo ¿lo veis? El Friday a las 7 de la tarde eso sí a las 7 de la tarde hora española. Bueno varios puntos que os quiero decir ¿vale? Aquí tenéis el chat y tal bueno varios puntos que os quiero decir sobre esto chicos y es que primero me tenéis que tener agregado ¿vale? La gente que yo agregue pero no me tengáis vosotros agregado que mi FC está en la descripción del vídeo siempre siempre está ahí da igual el vídeo que sea siempre está ahí si no me tenéis agregado yo os voy a borrar ¿vale? Para que otra persona que si quiera que lo agregue o ya me tenga agregado tenga la oportunidad. De segundo siempre que podáis metedme en VIP así si os borro algún día me parece que os aparezco igual. No estoy completamente seguro pero siempre que queráis tenerme agregado para siempre digamoslo así pues evidentemente tenedme en VIP y me parece que funciona. Pero ya os lo digo no estoy 100% seguro pero merece la pena intentarlo por lo menos ¿no? Luego otro punto no os voy a contestar esta vez los comentarios ¿vale? Voy bastante justo de tiempo tengo muchísimas cosas que hacer y muy poquito tiempo para hacerlas así que simplemente os leeré los comentarios. Eso sí no me cuesta absolutamente nada pero no voy a estar encima para contestarlos ¿vale? Así que comentad lo que queráis por supuesto yo estaré encantadísimo de leeros pero eso no voy a tener la oportunidad de contestarlos. Y yo creo que nada más ¿no? Yo creo que nada más que ya me acompañéis esta tarde a las 7 horas española. Allí os estaré esperando para echar unos combatillos múltiples. Mejor algún individual ya veremos pero bueno para pasarlo bien eso es lo importante. Pasarlo bien y ya está así que sin más espero que compartáis el vídeo por supuesto que también compartáis el directo. El directo que vamos a hacer ahí en MGN espero que lo compartáis. Os mando un saludo y un abrazo enorme a todos vosotros chicos y nos vemos esta tarde ¡Hasta luego!